Chingo de estos no tengo ni chicle, ni dulce, nada, entonces por el chicle Ahorita se tomó uno, va Venía yo atrás de esos, ya los alcanzamos Lo chido es la de hoy que tiene sensores, ¿no? De proximidad Es uno, los más nuevos, porque tan solo esos y ocho no traen sensor Fueron los primeritos, vinieron bien austeros Sí De hecho, de obvio es que, bueno, todos sus carros los pide lo más austeros que sean posibles Para ahorrar gastos y eso Pero pues de un tiempo para acá ya lo que es Scania y Volvo, pues ya, ahora sí que es a fuerza que traen ese paquete de seguridad Sí, pues tienen el sensor y si, pues ya están muy cerca de un carro se frenan solitos Están solo los carros como lo del Huejutla, los más nuevos, los i6s, el i6s que tiene El 6016 se hace ya, trae sensores ya todo Ya igual hace lo mismo Tengo un libro ¿Dónde dicen esto? El Sota Al sota, güey, al sota. ¿Cómo iba hasta la madre? Ah, vale, bueno. Vuelta a la escuela. Sí, voy a caerse al vino hasta la escuela. No, 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 no. Bueno, pues, va. Va a quedar. ¿Por qué deciste hasta su madre? Sí, voy a caerse al vino. No, man. Viene castrando. No.